Hola Kiara. Hola Chini, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Estoy un poco preocupada, porque me he olvidado de comprar unas cosas para mi casa y mi esposo está con ella. Se acaba de dormir, entonces no puede salir y ir a comprar las cosas que me faltan. Y yo podría comprarlas, pero saliendo de acá y hasta que llegue a mi casa ya es muy tarde y las necesitan ahorita. Oye, pero tranqui, pues a pie es delivery. Es más, más, chequea esta app, la he estado usando en las últimas semanas, se llama Alo Bodega. No entiendo, ¿delivery de bodega por smartphone? Sí, al toque, mira, chequea. Sí, no, me podrías salvar los vídeos. Mira, 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 ok. Esta app tiene la base de datos de varias tiendas de la esquina y ubica cuáles son las más cercanas a tu ubicación. Imagina que la bodega a la que siempre llamas no contesta. Entonces sacas tu smartphone y seleccionas los ítems que te faltan. Pañales, shampoo, detergente, máquina de afetar o lo que necesites. Pones la dirección a la que quieres que te lo entreguen o puedes pedir recoger los ítems en la bodega más cercana. Además, el método de pago es súper seguro. Y mira, solo agarras acá y listo, pedido, le va a llegar en un ratito. Qué bien, oye, qué éxito, Chino, qué buena iniciativa. Muchas gracias, me ha salvado la vida. Ok, y hay una aplicación para todo. Oye, ¿verdad, verdad, verdad? ¿Ya viste el nuevo juego de South Park? ¿El que hiciste el análisis del programa ese? No, el juego de smartphone. Estamos en la sección de apps, Chiara, no el de videojuegos. Chino, perdón. Ok, mira, mira, chequea, se llama South Park Phone Destroyer. Ah, no, yo no creo que estos chibolos malcriados me estén rompiendo el teléfono. No, míralo pues. A ver. Este es un juego similar a Clash Royale de batallas en tiempo real. Pero como es South Park, todo es una parodia de algo más. Esta vez, Carmen, Stan, Kyle, Kenny y todos los chicos del barrio deciden jugar a indios contra vaqueros y te toca a ti conducir al ejército a la victoria. Tienes más de 80 tipos de unidades en forma de cartas que puedes ir mejorando con monedas. Cada unidad tiene sus fortalezas y debilidades, así que tienes que aprender por experiencia cuáles son las más efectivas. Aparte de tener un modo campaña, también hay un modo multijugador que te enfrenta en tiempo real contra otros usuarios. Y, por supuesto, mantiene el humor negro clásico de South Park. Así que si son fans, sí o sí tienen que probarlo, ya que además es gratis. Chino, está bueno, ya está bien divertido. Pero ¿sabes qué es lo único malo? Necesita internet para jugar todo el rato. Pero ahora casi todos los juegos necesitan internet. No todos, chino, ya. No todo el mundo tiene su internet portátil adentro de su cuerpo como tú. Mira, yo encontré uno buenazo que se llama Flora. A ver. Chequea. Este es un hermoso juego de plataformas donde una chica de pelo largo tiene que escapar y pelear contra la oscuridad. Los controles son súper sencillos y tienes plantas especiales que te ayudan a progresar por los niveles. Hay interesantes retos y peleas con jefes. A mí me ha gustado mucho y a mi hijita le gusta mucho la música mientras lo juego. Oye, está bien bonito. Creo que sí me lo bajo. Es simple pero bonito, ¿sí o no? Y además es apto para todos, no como las materiales de South Park. Son divertidas, pero... Pero mira, acá han de matar a Kenny y mira, acá está Kyle vestido de Moisés. ¿Qué más quieres? Se me alegan, son irreverentes. La verdad sí me gustan. Ya, está bien.